¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ese man no sabe nada de guitarras Pues primero que nada, déjenme comenzar diciendo César Huesca, te odio, te detesto ¿Por qué carajo tuviste que hablar del Vegatrem? Ahora nadie me deja en paz con el Vegatrem, carajo No, pero en serio, ya les he dicho César Huesca es lo máximo, pero sí No me han dejado en paz con el Vegatrem hasta el día de hoy Porque, bueno, un suscriptor me envió Daniel, muchas gracias, un Vegatrem para que lo pruebe Y me dice que hay otros regalos aquí Pero, como dice el título del video, nos vamos a enfocar en el Vegatrem Así que vamos a abrir este paquete y vamos a revisar qué tal está Pero antes de comenzar, no olviden dejar un like, suscribirse Y encender esa endemoniada campanita Para que puedan saber cada vez que subo un video nuevo Y también apóyeme en Patreon, únanse al Discord Y síganme en mis redes porque es la ley Y los enlaces a todo esto están en la descripción del video Muy bien, veamos qué me mandó Daniel Ni siquiera sé realmente qué me habrá enviado Me dijo que mejor sorpresa Así que vamos a ver qué nomás me envió Tanta cosa, carajo Ya, ahí está todo Qué bacán, carajo Recuerden, Steel Wool número 0000 Qué excelente, carajo Y este es el 0000 de verdad El que he utilizado últimamente ha sido 0000 Porque ya no encontré este Entonces, qué brutal, carajo Vamos a tener unos diapasones y trastes bastante guapos con todo esto Y bueno, pues Oh, Fleur Esta es la marca de los micrófonos de Aliexpress Que probamos hace años con una Chipson Les Paul Y bueno, sí hacen bastantes partes Y este golpeador está hermoso Qué belleza, carajo ¿Qué dicen? Goricaster parte 2 Tal vez abrimos esto para tener dos single coils formando un humbucker aquí No sé, díganmelo allá abajo Y bueno, pues a lo que vinimos, ¿no? El Vega Trem Veamos cómo llega esto, a ver Y sí, me dice que lo abrió cuando le llegó Solo para revisar que todo esté bien Pero lo empacó tal y como llegó Así que... Y por cierto No he visto videos realmente del Vega Trem He visto imágenes He visto cómo lo usan Pero no cómo vienen Ni cómo lo instalan realmente Siempre me salto eso Así que todo esto va a ser totalmente nuevo para mí Veamos qué viene aquí A ver Ese bloque se ve bastante guapo Está guapísimo este trémolo Ahí pueden ver Vega Trem Y bueno, como siempre les digo Bastantes cosas que he aprendido Lo he hecho leyendo el manual Así que lo voy a leer para instalarlo No sé en qué guitarra lo voy a instalar todavía Pero bueno, eso ya lo hago después Déjenme revisar qué viene en todo esto A ver Y bueno, pues viene con cuatro pares de resortes Para tensión alta, media, baja y muy baja Que es para cuerdas 11, 10, 9 y 8 Pero pueden ir probando lo que les guste mejor para ustedes De ahí viene con un lubricante para el trémolo Unos adaptadores para poder atornillar el puente en cualquier guitarra Y las llaves necesarias Pero sí, como siempre les digo Una de las cosas más críticas al rato de calibrar un puente Que quede de modo flotante o que sea estable Es la tensión de los resortes Que sean buenos resortes Y es algo de lo que casi nunca se habla Y aquí me encanta que vienen ya con diferentes tensiones y todo Esto me parece excelente Y siempre recuerden eso Unos buenos resortes siempre les van a dar mejor estabilidad en su afinación Ahora la barra del trémolo Es así Queda ahí Y... Uh, se siente... Déjenme ver qué tal se siente esto así Uh, se siente fantástica esta barra del trémolo Pero bueno, ya Demasiada cosa Ya vimos lo principal Así que demasiado unboxing Vamos a instalar el trémolo Vamos a ver qué tal se siente Y cómo queda todo esto Y muy bien La instalación es bastante simple Hay un video bastante bueno de Vega Train mismo Así que no lo voy a explicar mucho Vamos a poner el trémolo Que va a estar algo así aquí Y en este caso estamos con cuerdas 8.38 Así que vamos a estar utilizando los resortes de extra baja tensión Y algo que me encantó de este trémolo Es que tiene aquí seguros individuales para los resortes Así que vamos a ponerlos Muy bien Estoy teniendo bastante, bastante problema Con introducir el resorte, el muelle Como le digan en el trémolo Entra en la primera pero en la segunda se queda ahí Y ya quité por completo ese tornillo Ese pequeño perno que estaba adentro con la llave Allen Y esto no está entrando para nada No, no entra en ninguno esto Esto está, ahí entró En ese entró bien Pero no necesitamos ponerlo en ese Tenemos que ponerlo en uno de los dos extremos Que por cierto Como siempre les digo Siempre es bueno tener la menor cantidad posible de resortes Que son dos Y que sean de buena calidad Para que se mantengan bastante estables Y es lo que dicen aquí en Vega Train Así que no soy el único que lo dice Pero sí, estamos teniendo un problema bastante fuerte Ahí entró Ya, por Dios, por fin Eso estaba peor de lo que esperé Pero bueno Se queda ahí ahora Creo que queda asegurado Ahora vamos a poner el otro Esperemos que este entre bien Otra vez Ya, ahí entró Ahora vamos a apretar otra vez esto Y vamos a poder montar todo el trémolo Y ya les voy a contar más con respecto a esto Y otro problema que tuvimos Y que tal estuvo el servicio al cliente Porque el dueño tuvo que escribirles a Vega Train Porque tuvieron que cubrir la garantía de unas partes Así que ya hablamos de todo eso Y en este caso para mejor estabilidad Pues ya sé que lo otro necesario Para que un Vega Train funcione bien Son clavijas locking Pero en este caso con esta guitarra Lo voy a probar con el método de encordado locking Para ver qué tal queda Y luego lo vamos a montar en Ibanez Que tiene clavijas locking Que es la que está en la miniatura del video Para ver qué tal funciona con eso Y muy bien Ya instalamos el Vega Train en este estrato Que por cierto es una primer Cuesta en alrededor de 80 dólares usadas Así que sí, es una guitarra bastante barata Y no la he probado todavía Pero estoy más que seguro Que no va a ser de lo mejor Porque nuevamente el uso apropiado técnicamente De estos Vega Train es con clavijas locking Eso, eso me encanta Podemos funkear con un puente flotante No tienen idea Verán, yo estoy acostumbrado a utilizar mi Floyd Es un Floyd Rose El modelo es Original Original En esta LTD Que me fascina Pero algo que me molesta por completo Es que al rato de funkear Hay el pur Pero aquí No hay el pur Está totalmente star Esperen Déjenme ver si abusándolo hay pur Eso me está gustando bastante Eso me está encantando Pero a ver Veamos si es estable Ahora sí Con esta configuración Dejen sus apuestas Ahora Eso es lo más alto Que podemos ir Porque el bloque ya se choca Contra la madera Entonces Y eso es lo más bajo Así que Veamos qué tal Quedó la afinación Luego de eso No es tan estable Como les dije Lo esperaba Y lo único que me queda por probar Es qué tan expresivo es Porque todos dicen Que es bastante expresivo Bastante suave Y eso es lo último Que quiero probar Antes de pasar A las clavijas locking No me gusta mucho Está bastante Bastante levantado Bastante alta La barra del trémolo Es más Ven eso Está más levantado De lo que me gustaría Sobre todo A mí me gusta utilizar Un Floyd De una forma bastante Sutil la mayoría del tiempo Algo así Pero no No puedo sostenerlo bien Tal vez es mi mano Bueno Les he dicho que mi mano Es bastante grande Pero aún así No me doy muy bien con esto Entonces Ahí tiene un punto menos Para mí No es tan cómodo Si lo queremos tener ahí Siempre para utilizarlo Algo así Si ven Que el trémolo Está justo en medio De mis dedos Para Utilizarlo Está un poco más alto De lo que quisiera Y como les he dicho Mis manos No son tan pequeñas Entonces No sé que tan bien Quede con otras personas Pero bueno Esa es una crítica Que puedo tener Pero sí Ultra suave Ultra suave Y bueno Primero que nada Se siente Se siente como gelatina El vega trem En mi mamá Y conversé un rato Con el dueño Y hay unas cuantas cosas Que quiero dejarles En claro De este puente Y bueno Pues primero que nada Se siente fantástico Aquí ya se siente mucho mejor La altura y la intonación Que vinieron de fábrica Están perfectos Y la barra Se siente mucho mejor En esta guitarra Teniéndola entre los dedos Para poder utilizarla Mientras estamos tocando La estabilidad Está genial Como digo Tienen que sumarle al precio Una buena cejilla O una cejilla bien lubricada Esta cejilla es de plástico Pero la lubrico Cada vez que cambio de cuerdas Y queda perfecta De todas formas Porque la corté yo Entonces me aseguré Que esté bien cortada Y todo eso Y también tienen que sumarle Pues como ya dije El costo de unas buenas Clavijas Locking Pero hecho todo eso pues Ahí se desafinó Un poquito Un poquito No tiene que abusar Tampoco el trémolo Pero no es la gran cosa Me fascina Como se siente el trémolo Como les digo Un gran punto a favor Que tiene este trémolo Para mi Es que podemos No tenemos ese rebote No tenemos ese pur Y más aún Al rato de funkear Entonces me fascina Entonces me fascina Como se está sintiendo el trémolo Como digo Se siente como gelatina En buen plan Se siente genial Mega suave Los purs O los rebotes Están ahí Siempre que los queremos De todas formas Igual eso sí Lo que quiero hacer Y lo que quiero dejarles en claro Ahora sí Es que el dueño Me pidió que revise Unas cuantas cosas A ver si es verdad Cosas que he visto En otros videos Una de ellas Era un men Diciendo que Ah claro Como cualquier trémolo Pues Se desafina haciendo eso Pero al hacer esto No desafina Uy como lo hicieron Gran mentira Totalmente falso El punto es que Cualquier guitarrista competente Al hacer un men Con la nota acá Con la nota a la que estamos apuntando Pues Simplemente a oído Llegamos a la nota Y nos quedamos ahí Porque si dejamos la cuerda Por sí sola sonando Si baja de afinación Al igual que acá Esto también me preguntó Pero Y peor esto Totalmente falso Todo eso es mentira ¿Quiere decir que el trémolo es malo? No Es fantástico La ingeniería me fascina Estéticamente No me molesta para nada Como digo Para mí se ve increíble el trémolo Se siente fantástico Simplemente que eso No sé si fue ese men O si simplemente le dijeron que lo haga Pero Eso ya es publicidad falsa Eso es marketing También me dijo que Ah Dicen que si se te rompe la cuerda No es tan drástico O tan brutal Como cuando se te rompe la cuerda En Un Floyd Entonces Estoy desafinando la cuerda Primera Por si acaso Ya Ahí la cuerda Ya no hace nada Ya se pegó a los imanes Pero Entonces no Eso también es mentira Y bueno Ahora que volví a afinar la cuerda Pues Otra vez queda perfecto Como digo El puente es bueno Y lo que siempre les digo Pues La mejor estabilidad Viene de solo dos resortes A los extremos Y que sean de buena calidad En este caso Es lo que te dan Entonces Fantástico también Pero regresando A todas estas cosillas Que se han inventado Por ahí En los videos Que me enseñó El dueño De este Vega Trem Pues una de ellas Es que el mismo men Al rato decir Ah Ah perfecto No sé cómo lo hicieron Y luego hace el bend Y hace esto Mientras sostiene la cuerda Como les enseñé Pero suena así En su video Se dan cuenta Que no hay mucho cambio No sé si se dieron cuenta ¿Por qué? Puse la mano encima del trémolo Porque si quito la mano Y no se nota Entonces Eso Como digo Ya es publicidad Totalmente falsa Y no debe ser así Así que No esperen milagros Porque Este es un puente flotante Y como cualquier otro puente flotante Funciona en base A un equilibrio de tensión Tensión entre las cuerdas Y tensión de los resortes Así que Si variamos la tensión De cualquiera de las cuerdas O de los resortes Todo el sistema Se va a ver afectado Así de simple No es magia Es física básica Entonces El Vegatrem Es un puente flotante más Que se va a ver afectado Por leyes de física básicas El resto es marketing Pero eso no quita Que este puente sea excelente Así que El Vegatrem No es magia Es solo buena ingeniería Pero bueno Dicho todo eso Pues vamos a las expectativas Versus realidades Comparemos el Vegatrem Contra un Floyd De verdad Como les dije Se siente ultra expresivo Se siente fantástico Así que Eso es idéntico a un Floyd Pero Vamos a los dive bombs Y a que tan alta Puede llegar una nota Al rato de alzar el puente Así que Compáremoslo ¡Oh! ¡Oh! Y esto es todo Espero que les haya gustado este video Que les sirva esta información Y ya dije todo lo que tenía que decir Simplemente sepan manejar sus expectativas Y tengan cuidado al rato de abusar el trémolo Porque puede que les pase esto Y fuera de eso pues No hay mucho más que decir Me gustó bastante este megatrem Y hola, yo del futuro Ha pasado un mes desde que grabé este video Y recién lo voy a publicar Porque como vieron antes Tuvimos un problema con control de calidad Y al rato de desarmar todo el trémolo Para poder enviárselo de vuelta al dueño Pues tuve otro problema más Y el problema es que al rato de desmontar El puente de la guitarra Pues tuve un gran problema Para poder sacar la barra del trémolo Y se sentía que raspaba bastante Hasta que salía con bastante resistencia Entonces lo sentí bastante feo Para poder meterlo otra vez O sacarlo Al rato de hacer el demo No me di cuenta Porque yo suelo apretar bien el trémolo Porque no me gusta que esté así Todo flojo al rato de utilizarlo Entonces lo tenía sólido Entonces no me di cuenta Hasta el rato de sacarlo Así que le dije al dueño Mira, te lo voy a enviar Pero hubo este problema Y para serte sincero Se dañó en mis manos Ustedes vieron todo el uso Que le di al trémolo No es que estuve a la German Lee Levantando la guitarra Ni nada con eso Pero se dañó en mis manos Man, si es que te molesta Lo que sea Tú dime Vemos si te compro otra barra del trémolo O en todo caso Si yo pago por otro trémolo Porque se dañó en mis manos Lastimosamente Tengo que responsabilizarme Por algo como eso Entonces Daniel Siendo el tremendo men que es Me dice Man, no quiero perjudicarte Déjame escribirles a Vegatren Porfa enviame algún video En el que se vean estos problemas De control de calidad Para explicarles Y pedirles si es que Nos pueden vender O enviar los repuestos Que hacen falta Para que el trémolo Funcione como debería Porque no se le dio mayor uso Y tuvo un problema Un tanto fuerte como ese Entonces parece Que tuve la peor suerte Del mundo De que justo a mi Se me dañe un trémolo Como ese De ese precio Y que no es mío Pero luego Me cuenta este men Que le respondieron De Vegatren Le dijeron Este te podemos enviar Otro bloque Y el men dice No es que la palanca Está mala Empezaron a conversar Y a final de cuentas El servicio al cliente De Vegatren Pues al igual que Excelente que su trémolo Le enviaron otra palanca Le enviaron otro bloque Y al ver el problema De los resortes Porque algo que hice Fuera de cámara Fue cortar un poquito De exceso Porque no estaba bien Cortada la punta De ese resorte Que entra en el bloque Pero aún así No entraba bien Lo tuve que limar Y luego entró bien Aunque igual raspó Un poquito al rato de entrar Pero ya funcionaba Pues entonces le dijeron Mira todo lo que estaba mal Lo reponemos Entonces le enviaron Otro bloque Le enviaron otra barra Y otros juegos de resortes Y de paso Le enviaron más lubricante Y todo Entonces tremendos Con el servicio al cliente Se pasaron Y fue como les digo Grabé hace un mes el video Pero todo esto Ya fue hace semana y media Dos semanas más o menos Entonces fue inmediato Obviamente pues Teníamos las pruebas Justo estaba grabándolo Para el video Entonces eso también ayudó Pero tremendos estos mens Mandaron todo lo que sea falta Y ahora pues Daniel tiene todo lo que necesita Para que el Vegatren Funcione tal y como debería Aunque hay algo que me dice Que tal vez ya les pasó antes O tal vez ya estuvieron hablando Con sus ingenieros Todo porque eso le dijeron a Daniel Porque supieron que tenían Que mandarle el bloque Que fue lo primero Que le ofrecieron pues Entonces parece que hay Por ahí uno que otro Pequeño fallo de control De calidad Pero eh No tiene nada de malo En cualquier compañía pasa Y como digo pues Tremendos porque se responsabilizaron Por eso Y una última cosa Si vieron al principio Cuando empecé a usarlo Con Mibanes Pues dije que se desafina Un poco si lo abusaba Porque bajé al extremo Y subía al otro extremo Pues no era realmente El trémolo Era la guitarra Y esto es algo Que deben tener en cuenta Al rato de montar este trémolo Que en este caso En Mibanes Como no me interesó mucho Es mi guitarra Quería darle una prueba Justa al trémolo Pues simplemente En medio de tomas Tomé este estilete Esta navaja Y tuve que cortar Este pequeño pedacillo De madera Si ven que está redondeado Hasta afuera Y tuve que removerlo Porque como les enseñé El trémolo se mueve Ligeramente de lado a lado Entonces al moverse Al un extremo Se estaba chocando Contra la madera Y al chocarse Pues había fricción Y no quedaba bien afinado Al menos de que Sin darme cuenta Movía el trémolo Y se volvía a mover A la otra posición Y otra vez quedaba estable Entonces tengan en cuenta De que ese bloque No se choque con nada Y tal vez tengan Una mejor forma de hacerlo Que como yo lo hice De solo rebajar eso Para hacer el video Y listo Entonces Esas son cosas Que deben tener en cuenta De ahí pues La otra cosa Que no me molesta realmente Pero hay que ser claros Con esto Es que el trémolo Cuesta alrededor De 270 dólares Pero para el funcionamiento Apropiado Necesitan clavijas locking Y una buena cejilla Que son como 70 dólares más Y 15 dólares más Entonces El trémolo cuesta 270 Pero el sistema entero Cuesta alrededor De 350 dólares Y para que vean pues Les enseño este video Que me mandó el dueño De la nueva cajita Con las nuevas partes Que le enviaron Para dejar bien el trémolo Que como pueden ver Está todo al pelo Está todo perfecto La barra nueva Entra perfecto En el nuevo bloque Y ahora veamos Para estar seguros Como entra la barra antigua En el nuevo bloque Y la barra nueva En el bloque antiguo Para que se den cuenta De estos pequeños problemas Así que veamos Como encajó todo eso Esta es la palanca antigua Esta palanca Al poco tiempo Se empezó a raspar horrible Y no se sabía O sea El por qué Al poner la palanca El ingreso de la palanca Es duro Se siente que raspa Y al sacarla Es duro La nueva palanca Ya la he La he usado un poco Y no está O sea Solo he de ponerla Pero no se ha raspado Como la otra Solo ingresando Esta entra bien suave Entra suave Y sale suavecito O sea Creo que si se Se nota la diferencia Ahora Si nos vamos al puente Para poder saber Si el problema Es del puente O de la palanca Si yo aquí pongo La primera palanca Que me enviaron La palanca entra suave Entra Entra suave Sale suave Como Ni suena prácticamente Y la nueva pues Entra hasta más suave Que la otra palanca No se escucha Esa Esa raspada Que hay por ejemplo Aquí Y la nueva palanca En cambio Entra Entra muy suave Y también sale igual Y eso es todo Espero que les haya gustado Este video Que les sirve esta información Y como dije El Vega Trem Es excelente Si tienen el presupuesto Comprenlo Me pareció excelente Me encantó Eso no lo voy a negar En ningún momento Simplemente tengan en cuenta Que hay precios extra Y hay ciertas cosas Que puede que fallen O que tengan que agrandar En su guitarra Pero nuevamente El trémolo como tal Es excelente Y ya saben Si no les gustó este video Pueden darle a ese botón Pero si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan este video Con sus amigos Prendan esa endemoniada Campanita Y abajo en los comentarios Cuéntenme ¿Han probado un Vega Trem? Tal vez les ha pasado algo similar A lo que me pasó a mi No se Todo eso y lo que quieran Cuéntenmelo ahí abajo Porque siempre nos estoy leyendo Y nos vemos hasta la próxima Chao